Mr. Juan James, el supervisor, creyó prudente nombrar otro maestro para el barrio La Cuchilla, que enseñara a Pello los nuevos métodos pedagógicos y llevar a la luz del progreso al barrio en sombras. Llamó a su oficina al joven y aprovechado maestro, Johnny Rosas, recién graduado y que había pasado su temporadita en los Estados Unidos. Y solemnemente le dijo Oye Johnny, te voy a mandar al barrio La Cuchilla, para que enseñes lo último que aprendiste en pedagogía. Ese pello, ese pello no sabe ni joda de esas materias, amén. Este, también las costumbres, Johnny, por favor, tienes que hacer algo por ese pueblo. Y enseña inglés, mucho inglés. Y un día Pello Mercé vio rebrechar en Viejo y Cancino Caballejo, la cuesta de la escuela al nuevo maestrito. No hubo un resentimiento, sintió hasta un poco de consideración y se dijo Pello sabía que la vida que ella iba a hacer muy dura para el jovencito. En el campo se pasa muy dura, la comida es muy pobre. Arroz y habichuela, yautía, yuca, guineo, bacalao, sopa larga y mucha agua para rellenar. Los caminos, casi intransitables, siempre llenos de tanques. Hay que bañarse en la quebrada y beber agua de lluvia. Pello Mercé tenía que hacer sus planes a la luz oscilante de un quinqué o de un jacho de tabonuco. Johnny Rosas se aburría cuando llegaba la noche. Los cerros se iban poniendo negros y fantasmales. Una que otra lucecita prendía su guiñoteno y amarillento en la monotonía asombrosa del paisaje. Los coquíes punzaban el corazón de la noche. Un gallo suspendía su cantar lento y tremolante. A lo lejos, un perro estiraba su aullido doliente al florecer de las estrellas. Pero, ¿qué hago yo ahora aquí? Aquí no hay luz eléctrica. No hay aire acondicionado. ¡Uf! Y más toda esta calor y este ruido de la noche no me deja en paz. ¿Qué hará la gente de este barrio a esta hora? Ante la duda de Johnny Rosas, ¿sobre qué hacía la gente a esa hora? Pello Mercé se iba a jugar baraja y dominó a la tiendita de Tano. ¡Vamos allá! A ver si me gano. La puertita en Dómino. Vete a Mojo, güey. ¡Ay, tío! ¿Me cuento? Johnny Rosas le dijo un día bello. Este barrio está muy atrasado. Hay que renovarlo. Sustituir lo tradicional, lo caduco. Recuerda las palabras de Mr. Escalera. Abajo la tradición. Urge enseñar inglés y copiar las costumbres del pueblo americano. Es verdad, el inglés es bueno. Ya se falta. Pero bendito, si es que en el español sabemos pronunciar bien. La sora le dijo una vez a los caracoles. Y yo no tenés que andar para después correr. Pero Johnny no entendía lo que Pello quiso decirle. El tabacal se animó un poco. Se aproximaban las fiestas de Navidad. Ya Pello había visto con simpatía a uno de sus discípulos. Haciendo cuadros de yuga, de cedra y aglomo. Esta fiesta me trae recuerdos gratos, de tiempos idos, tiempos de arrellada, tiempos de comparsa. Entonces el tabaco se vendía bien. Y la carne de arregla de cerdo se enviaba a los vecinos, en misibas de comprasgo. Y todavía me parece a escuchar a Kenan y Lalo. La casa tiene en la puerta del acero. La casa tiene en la puerta del acero. Y que vive en ella, es un caballero. Y que vive en ella, es un caballero. Este año hará su debut Santa Claus en la Cuchilla. Y se dio Johnny a preparar mediante unos proyectos el camino para la gala premiere de Santa Claus en la Cuchilla. Johnny mostró a sus discípulos una lámina en que aparecía Santa Claus, destrizándose en un trineo tirado por unos frenos. Y Pello, que a la sazón se había detenido en el umbral de la puerta que dividía los salones, a su vez se imaginó otro cuadro. Un jíbaro hinchu y viejo, montado en una llagua, arrastrado por unos cabros. ¿Quién es este personaje? A ver, niño, uno de ustedes. Usted. ¿Viste? Este año vio colorado. ¿Cómo pudo permitir usted que la ignorancia de estos niños llegara tan lejos? Llegó la noche de la Navidad, la tan esperada fiesta de la escuela. Se invitó a los padres del barrio y comenzaron a llegar. Se sentaron por todos lados. Otros se quedaron de pie. Y los niños más pequeños corrían con sus vestidos de jibaritos mientras cantaban coritos de Navidad. Y los niños más pequeños corrían con sus vestidos de jibaritos mientras cantaban coritos de Navidad. Una típica, que quedó la madre lucida. Unos jibaritos cantaban coplas y aguinaldos, con acompañamientos de ticles y cuatros. Y para finalizar, aparecían los reyes magos, mientras el viejo trabajador Simón versaba sobre él. Ellos vienen y van y nosotros no. Repartieron con dulce y bombones, y los muchachitos se intercambiaron en agnitos. Bueno, muchachos, ahora pasarán los salones de Mr. Rosas. ¿Qué puede pasar? Salud. En medio del salón, se veía un arbolito artificial de Navidad. De estante a estante, colgaban unas cintas rojas. De las paredes, pendían coronitas de hojas verdes, y en el centro, un fruto encarnado. En letras cubiertas de nieve, se podía leer, Merry Christmas. Todo estaba cubierto de escarcha. Ahora, estos niños nos enseñarán un acróstico con el nombre de Santa Claus. ¡Ahora los mimos nos entonarán Jingle Bells! ¡Vamos, niños! ¡No, no, 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 please, please, vamos a sentarnos, no, no. No está bien, nada bien, no. ¡Vamos, please, no! Los padres se miraban unos a otros asombrados, y Mr. Rosas se ausentó un momento. Quiero felicitar a los padres, y a todos los niños que están aquí en esta tan bella fiesta. Bueno, ¿qué puedo decir? Vamos a hacer un minuto de silencio, porque les voy a presentar a una extraña y misteriosa figura. Santa Claus está por llegar Y de pronto surgió en el umbral de la puerta, la roja y blanca figura de Santa Claus, con un enorme sacacuestas y diciendo en voz cavernosa Santa Claus está por llegar Santa Santa Claus está por llegar Un grito de terror hizo estremecer el salón. Unos campesinos se tiraron por las ventanas. Los niños más pequeños lloraban y se pegaban a las faldas de las comadres que corrían en despaldada. Todos buscaban un medio de escape. Y miserrosas corrió tras ellos para explicarles que él era quien se había vestido de tan extraña forma. Pero entonces aumentaba el griterío y se hacía más agudo el pánico. Una vieja se persignó y dijo. El supervisor hacía inútiles esfuerzos por detener a la gente y clamaba desesperadamente. A lo lejos escuchaba el griterío de la gente en desbandada. Y Mr. Escalera, viendo que Bello Merced había permanecido indiferente y erático, vació todo su rincón en él y le increpó a voz en cuello. Finalmente, Johnny Rosas se fue de la escuela llevándose con él las creencias de Santa Claus. Pero años después, la tarea de enseñar inglés estaba vigente. Por lo que el nuevo maestro de inglés del barrio La Cuchilla sería Bello Merced. Y colorín colorado. Mija, este cuento no se ha acabado. ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Tienes que preservar una tradición Porque si no el coquí no cantará Tienes que preservar una tradición Porque si no el coquí no cantará Yo soy como el coquí Que no amanezco cantando Yo soy como el coquí Que la noche va alegando Yo soy como el coquí Que me morir tiene mi vida Yo soy como el coquí Que soy nativo de aquí ¡Cockí! ¡Bravo! ¡Gracias!